Con la participación de 1.400 atletas, venidos de 10 naciones diferentes, fueron inaugurados los Segundos Juegos Panamericanos Estudiantiles Guatemala 2012. En los mismos tendrán participación atletas escolares, en ramas masculina y femenina, en disciplinas deportivas convencionales y adaptadas. Los Juegos se están realizando desde este 24 de junio y concluirán el próximo domingo 1 de julio. Entre las cuales se establecen dos disciplinas, natación y atletismo, que incorporan a atletas con capacidades especiales. Gracias por participar. A todos, Guatemala nos recibe con los brazos abiertos y espera que la convivencia a lo largo de esta justa deportiva genere lazos de fraternidad, de amistad, que han de perdurar por siempre. ¡Que Dios los bendiga y muchos éxitos! Me siento muy orgullosa de estar aquí y poder representar a mi país. Quiero, primero que todo, llevar el nombre de Puerto Rico en alto y poder estar aquí representando a mi compañera. Me siento súper orgullosa de poder estar aquí representando, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Me siento muy bien estar representando a mi país y ya que los Juegos son acá, pues un gran orgullo y más responsabilidad. Pues emocionados de que sea acá en Guate y felices de participar y poder dar la mejor de nosotros y competir por Guatemala. Bueno, en singles y dobles.